¿Dónde están los marginados, los obligados a vivir? Los que no le temen a la muerte, los que están dispuestos a sufrir Ven, acércate, que esto va a empezar, un lugar para sufrir Ven, acércate, que esto va a empezar, bienvenidos al infierno, esto es CERCO DE INFERENO Comienza la desesperancia CERCO DE INFERENO, todo el dolor no acabará, nadie se salva Aquí, sonras de mí, torturará toda tu alma CERCO DE INFERENO CERCO DE INFERENO Agonía Vida fuerte Será para ti una muerte constante Difícita Unas veces te saben podridamente Nos suscita Solo acabar mi vida Me detenería Poder apagar mi pena Lo desearías ¿Vas? LARMA El tecno PAS ENREVISTEDOR Con el viento Con el viento Su solos Me resucitaba El sol oscurece, almas caídas te aparezco Te da en vuestros cuerpos para que cumbas tu visión Te habías convocado, la guía no me iré Apargida de actuar, hasta ver te caer A la calle te estiró, te fe o se ve Mañana cuando despiertes te mataré Otra vez, los coordenados en este infierno